La Comunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental ha vuelto a batir su récord de recogida de envases ligeros según los datos dados a conocer esta mañana por Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad y por José Antonio Gómez, delegado del Medio Ambiente. Del Cid ha señalado que durante el año 2016, en recogida de envases ligero, nos hemos acercado a los 10 millones de kilos, concretamente a 9.737.819 kilos, en total, de la Mancomunidad, lo que representa nuestro máximo histórico. Bueno, pues muchas gracias por venir, buenos días a todos. Estoy con los vicepresidentes, especialmente con el vicepresidente de Medio Ambiente, para presentarles un nuevo vehículo que se incorpora a la flota de Mancomunidad y que tiene que ver con una de las funciones de Mancomunidad en las que un año más seguimos siendo no solo líderes, sino batiendo nuestros propios récords. Tiene que ver, bueno, fundamentalmente con la recogida, como saben, de residuos separados, de basura separada y este nuevo camión que se incorpora a nuestra flota, que ha supuesto una cuantiosa inversión, 185.000 euros, si no estoy mal informada, y que tiene una capacidad de recoger 24 metros cúbicos, con lo cual imagínense lo que es eso en envases ligeros, pues viene a complementar y a renovar la flota que por toda la Costa del Sol, de camiones, hacen el servicio a todos los municipios, excepto a Benelmádenas. Decirles que las cifras este año, y así se lo va a comentar el vicepresidente, siguen siendo muy buenas cifras. Marbella sigue estando, como no puede ser de otra forma, en volumen de recogida. A la cabeza casi un cuarto de los envases ligeros que se recogen, que en la Costa del Sol proceden de Marbella, aunque es verdad que los rankings son altos en todos los municipios de la Costa del Sol, y tenemos a Fuangirola, a Mijas, a Torremolinos a la cabeza, en número de recogida por habitantes. Con lo cual yo creo que tenemos que mostrarnos satisfechos por las cifras, pero seguimos trabajando, vamos a seguir haciéndolo, y bueno, pues implementando nuevos medios, como este camión que se incorpora y que no va a ser la única renovación que tengamos este año, sino que va a haber muchísimas más. Y le dejo con José Antonio que les va a comentar. Por su parte, José Antonio Gómez confirmó que la recogida, que ha incrementado un 0,36% con respecto al 2016, parece una subida pequeña, pero no lo es. Hay que tener en cuenta que nuestros datos son muy buenos, y cuando ya tienes un alto nivel de recogida, subir esos porcentajes resulta complejo. Buenos días, primero disculpad por la voz que tengo, pero buenos días. Como dice la presidenta, esto que anunciamos hoy es un camión de recogida selectiva de envases, que dentro del plan de inversiones que la concesionaria de este contrato, lo que Urbacer tenía que hacer, pues lo presenta hoy aquí, con el presupuesto de 185.000 euros que ya ha dicho también la presidenta. Este es uno de los cuatro camiones que en este año tienen que renovarse, y sobre todo en este plan de inversiones, la renovación de la flota para seguir prestando el mejor servicio de la recogida selectiva de envases que Urbacer presta a la mancomunidad, y la mancomunidad presta a su vez a todos los municipios de la costa, como bien ha dicho la presidenta. Dentro del plan de inversiones y dentro de la delegación de medio ambiente, también hay otras inversiones puntuales para este año que tenemos previstas, que por ejemplo es el plan ORECA, que empezaremos recientemente, que es la de centrar la recogida puerta a puerta en hoteles, restaurantes, para facilitar así más la recogida de envases en los establecimientos, grandes generadores de envases, o el plan de inversiones en envases, que en este año también se va a poner en marcha la implantación de un chip en cada contenedor de envases, con un presupuesto aproximadamente de unos 101.000 euros, que va a poder darnos el control de cada camión, basado en GPS, cada camión, pues cuándo ha recogido la última vez, qué día, hora, cada contenedor de envases. Todos estos planes de inversiones para este año, lo que hace ver, como bien ha dicho también la presidenta hace un momento, es los buenos ratios de números que la propia mancomunidad de Costa del Sol maneja a nivel, por deciros algún dato, estamos prácticamente al doble de los ratios a nivel Andalucía, o prácticamente casi también al doble de los ratios de recogida a nivel nacional, que esto nos hace ver que la ciudadanía está concienciada, que se recicla en la costa suficiente, pero que no nos tiene que caer, o no nos tiene que dejar caer en la complacencia, tenemos que seguir trabajando, todavía tenemos márgenes para subir, por supuesto cada vez será más complicado ir subiendo esos ratios, pero son números suficientemente alentadores para estar satisfechos. Ya digo, esto es por la concienciación que tiene la ciudadanía y por el servicio que la mancomunidad presta con esa renovación, por ejemplo, que hoy anunciamos con este camión, esa renovación de flotas que hacemos para dotar de mejor servicio. Estamos unos ratios suficientemente también buenos, importantes, por ejemplo, el número de contenedores por habitante, tenemos cada 115 habitantes, hay un contenedor o un contenedor por cada 115 habitantes, que también son números significativos, que hay contenedores suficientemente cercanos para que los ciudadanos puedan tener fácil la labor de reciclaje, y sobre todo, mis últimas palabras, el reconocimiento y agradecimiento a toda la ciudadanía por esa labor que hace reciclaje, que lo decimos siempre, va a favor del medio ambiente, hacia la naturaleza y, por supuesto, en ahorro de dinero a todos los ayuntamientos con la RSE. Tenemos los números cerrados calentitos de hace poco, en la mancomunidad, como bien decía la presidenta, sin contar porque en bases ligeros la mancomunidad no gestiona en Benalmádena, pero en los restos de los 10 municipios hemos cerrado la cifra con 9.737.819 kilos de recogida, un 0,36% más que el año pasado, y ya digo, es un ratio de unos 21,01 kilos por habitante año, muy superior, como decíamos antes, a los 12,7 que hay a nivel nacional o los 10,1 que hay a nivel andaluz, muy por encima. Sí, puedo darlo por Marbella, también ha dicho la presidenta, Marbella por habitante y por la densidad es muy superior, pero habitante ha hecho una recogida en el 2016 de 2.395.031 kilos, que es el 24,6% del total de la recogida de la mancomunidad. La flota total, para recogida no tengo el número exacto, igual se lo puedo dar, están rondando los treinta y tantos camiones, no tengo la cifra, sí le tengo la cifra de que este año sí se van a renovar de esos treinta y tantos, se van a renovar cuatro camiones que ya por amortización y porque están llegando a su vida útil, pues se van a reponer por camiones nuevos. ¿Como este? Sí, sí, son similares, para envases ligeros. Sí, sí, todos los datos que hemos dado hoy se refiere al contenedor amarillo de envases ligeros, todos los datos que se han hecho mención. No sé si quiere algún dato más usted sobre Marbella, que por ejemplo, Marbella está rondando los 17,16 kilos habitante año de recogida en ratio, muy superior también a los 10 o los 12,7 que hemos dicho antes a nivel regional, de media o a nivel nacional.